Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez y para mí es un gusto darte la bienvenida a este reto de 21 días de cómo cambiar tu vida con el poder del agradecimiento. Quiero recordarte que estos 21 ejercicios que vamos a realizar en este reto no son de autoría mía, fueron creados por una mujer llamada Rhonda Byrne que escribió un libro llamado La Magia. Si no sabes quién es Rhonda Byrne, básicamente es la creadora, la productora de un documental llamado El Secreto y la Ley de la Atracción. Así que durante estos 21 días nuestro objetivo va a ser que este poder mágico del agradecimiento, que esta magia pueda impregnarse en cada célula de tu cuerpo, de tal manera que crees el suficiente impulso, la suficiente inercia energética para que todas esas cosas, todas esas bendiciones y todas esas cosas que has soñado y que has querido tener en tu vida puedan venir a ti de una manera mucho más sencilla. Así que el objetivo de este reto es que tú puedas crear el hábito, la acción subconsciente, la acción automática de estar agradeciendo continuamente durante tu día. Debo recordarte también que a medida que desarrollemos estos ejercicios, voy a dividirlos básicamente o cada día de estos ejercicios vamos a dividirlos en tres secciones. En la primera sección o al comenzar cada uno de los días voy a darte una breve introducción, una explicación o una descripción general del tema del día. Todo es tractado absolutamente del libro, inclusive en algunas veces me vas a ver leyendo literalmente del libro. Después de esta introducción voy a proceder a explicarte de manera general en qué consiste el ejercicio del día y finalizaremos dándote un resumen de pasos muy específicos de lo que tienes que hacer en el día con el fin de completar el ejercicio. Bien, así que habiendo dado esta introducción general acerca de estos 21 ejercicios que vamos a realizar, voy a comenzar a explicarte muy rápidamente en qué consiste el ejercicio del día número 1. Y el primer concepto que Ronda quiere que entiendas es que muchas veces estamos esperando a que llegue una bendición muy grande, como por ejemplo ganarte un millón de dólares o como por ejemplo estar viajando al otro lado del mundo, tener el trabajo perfecto o la pareja de tus sueños o alguna otra cosa de bendición muy grande antes de sentir que estamos en la obligación de agradecer, antes de empezar a sentir agradecimiento. Entonces siempre estamos buscando que algo muy grande ocurra para luego sí empezar a agradecer y entonces Ronda quiere recordarte una cosa y tú podrías probablemente estar pensando lo siguiente Leonardo, pero lo que pasa es que yo no agradezco lo suficiente porque no tengo cosas que agradecer y lo que Ronda te dice es y no será que tú no tienes muchas cosas que agradecer es porque no agradeces lo suficiente entonces el primer concepto que Ronda nos quiere transmitir es que a menos que tú empieces a agradecer por la cantidad de dinero que tengas, aunque sea muy minúscula por el cuerpo que tienes, aunque no sea perfecto aunque no seas un cuerpo fitness como el que muestran los modelos en televisión a menos que tú empieces a agradecer por esa relación que tienes aunque no sea la pareja romántica mostrada en las películas de Hollywood a menos que empieces a agradecer por el trabajo que tienes, aunque no sea perfecto nunca, nunca llegarás a generar la energía suficiente, el ímpetu la inercia energética suficiente para empezar a traer a tu vida todas esas cosas que dices que quieres entonces recuerda que en lo que te enfocas se expande y en la medida en que tú empiezas a agradecer por esas pequeñas cosas entonces el universo responde de esa misma manera y empieza a traer a tu vida más cosas en consonancia con esa pequeña cosa que estabas agradeciendo en alguna ocasión T. Harp Eker el autor de Los Secretos de la Mente Millonaria, un libro él decía que cuando estaba quebrado, cuando no tenía ni un centavo en muchas ocasiones cuando iba por la calle y se encontraba una moneda por ejemplo de 50 centavos de dólar le parecía tan ridícula la cantidad y se sentía tan mal consigo mismo que tomaba la moneda y muchas veces la botaba porque no le veía ningún valor pero dice es increíble ahora que soy multimillonario y que tengo dinero de sobra y voy caminando por la calle y me encuentro una moneda de 50 centavos de dólar la recojo, la tomo en mis manos y genero los sentimientos de agradecimiento como si me acabara de ganar un millón de dólares el segundo concepto que debes entender el día de hoy es que el universo odia el vacío y si hay algo que no está vacío que no contiene nada rápidamente el universo va a buscar llenarlo de alguna manera entonces que ocurre cuando durante tu día tú no has estado siendo agradecido recuerda que la neurociencia dice que el ser humano tiene aproximadamente o genera de manera automática aproximadamente unos 60 mil pensamientos al día entonces esta cantidad va a tener que llenarse de alguna manera y si tu día no ha estado lleno de sentimientos y pensamientos de agradecimiento y de abundancia adivina de que va a estar lleno porque de alguna manera tiene que completarse esa cantidad entonces cuando tu día no ha estado suficientemente lleno de agradecimiento vas a empezar a enfocarte en lo que no tienes en lo que temes en lo que te falta vas a empezar a criticar al gobierno que no tienes el suficiente dinero que tu pareja no es lo que esperabas que tus hijos no se comportan bien que no tengo el suficiente abundancia para vivir correctamente y todo un montón de quejas y enfoques negativos y pensamientos de escasez es lo que va a completarse entonces de esa manera si tú no rellenas tus días tus pensamientos con enfoque de agradecimiento y sentimientos de agradecimiento se van a llenar de otra manera ahora no solo es que el hecho de no enfocarte durante el día para agradecer no solo es que vas a irte por inercia a empezar a pensar negativamente sino que dice Ronda el universo funciona como una calculadora algebraica ¿a qué se refiere con eso? es que si por ejemplo tú comenzaste tu día pensando en tres cosas positivas en algo en tres cosas en tres bendiciones que tienes en tu vida es como si agregaras un más tres a tu lista y después durante tu día te dejas llevar porque es lo que ocurre en la mayoría de las cosas digamos que trabajamos en piloto automático simplemente nos dejamos llevar por las circunstancias del día ofrecemos nuestro sentimiento según lo que esté ocurriendo en el día y entonces empezamos a enfocarnos en cosas negativas entonces si tú has agradecido en las horas de la mañana por tres bendiciones y tienes un más tres y luego durante el resto del día te has enfocado en todo lo negativo que te ha ocurrido y te has quejado mentalmente por diez cosas es como si agregaras un menos diez en total lo que vas a obtener es un menos siete y dice Ronda que cuando tú no eres lo suficientemente agresivo no solo es que vas a moverte a la negatividad sino que literalmente vas a cancelar bendiciones que ya venían en camino para ti y entonces cosas que tú ya te habías ganado llamémoslo así porque habías creado la suficiente energía positiva van a ser anuladas porque el resto del día te la has pasado quejándote entonces ese es el segundo concepto que Ronda desea que tengas en cuenta el tercer principio que quiere Ronda que comprendas el día de hoy tiene que ver con el hecho de que cuando focalizamos nuestros sentimientos de gratitud cuando los enfocamos en una persona o en alguien o en algo en especial tienen muchísimo más poder entonces en este caso te voy a pedir que durante este proceso de realizar este ejercicio puedas enfocar esos sentimientos de gratitud ya sea en Dios ya sea en el universo ya sea en la naturaleza o en lo que sea que tú creas con el fin de concentrar con mayor fuerza estos sentimientos de gratitud en resumidas cuentas lo que Ronda nos dice es que tienes que comenzar a agradecer como te decía por el trabajo que tienes actualmente aunque no sea perfecto y vas a ver que en el proceso probablemente empieces a disfrutarlo e incluso llegues a un momento en el cual generes tanta energía y agradecimiento y vibración positiva que atraigas a ti mejores oportunidades profesionales comienza a agradecer por tu relación aunque no sea buena y vas a ver como de una manera mágica esta empieza a sanarse o a mejorarse comienza a agradecer por el poco dinero que obtienes y vas a ver que esta empieza a incrementarse comienza a agradecer por cada pequeña cosa y bendición que tienes en tu vida y verás como estas empiezan a magnificarse y a mejorarse así que el ejercicio del día de hoy está basado en algo que hacía Oprah Winfrey si no sabes quién es Oprah Winfrey es la mujer afroamericana con más poder con más influencia actualmente en los Estados Unidos y esta mujer venía de una familia disfuncional de una madre soltera ella fue abusada muchas veces cuando era una niña pequeña y tuvo demasiados problemas inclusive para conseguir trabajos normales sin embargo una de las cosas que ella siempre dice y repite es que su vida literalmente empezó a cambiar cuando ella empezó a hacer este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy ahora curiosamente el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es probablemente el único ejercicio que has practicado en toda tu vida acerca de la gratitud entonces te va a resultar muy familiar y hasta vas a pensar ven pero yo ya lo yo ya había hecho algo similar pero vas a darte cuenta que los otros 20 ejercicios que vamos a realizar durante estos 21 días probablemente jamás los habías realizado bien lo que quiero que hagas el día de hoy es tomar un cuaderno una libreta que se va a convertir literalmente en tu diario de gratitud también podrías llevar a cabo este ejercicio en la computadora escribiéndolo pero Ronda recomienda que lo hagamos de manera escrita sobre papel y que busques un cuadernito o que busques una libreta que se vaya a convertir como en ese centro energético de gratitud como en ese tótem que va a almacenar allí todo este poder mágico de la gratitud y que lo puedas tener en un lugar bien una vez tengas ese objeto o este cuaderno o esta libreta el ejercicio de hoy es bien sencillo y es que vas a escribir 10 cosas 10 bendiciones por las cuales estás agradecido en tu vida pero lo vas a hacer de la siguiente manera vas a escribir estoy agradecido por mis hijos o debido a mis hijos estoy agradecido por mi empresa estoy agradecido por mi trabajo estoy agradecido ahora que he podido conseguir un auto para transportarme estoy agradecido ahora que he podido entrar a la universidad estoy agradecido ahora que mi salud ha empezado a sanar y vas a escribir 10 cosas por las cuales estás agradecido después de que escribas esas 10 cosas al finalizar cada frase vas a escribir las razones por las cuales estás agradecido ¿a qué me refiero con esto? para que haya más intensidad a nivel del agradecimiento dice Ronda que es muy importante que podamos agregar cosas muy específicas por las cuales razones específicas por las cuales esa bendición es tan grande para ti estoy agradecido ahora que puedo que tengo a mis hijos porque eso es lo que vas a hacer estoy agradecido ahora que pones la bendición vas a poner la palabra porque y luego vas a completarla con las razones por las cuales esta bendición es tan grande para ti entonces estoy agradecido ahora que tengo mis hijos porque puedo compartir con ellos porque puedo hablar con ellos porque puedo verlos crecer porque puedo ser parte de su vida porque ellos me aman porque puedo de esa manera desarrollar una bonita relación con ellos vas a escribir todas las razones por las cuales estás agradecido estoy agradecido por el trabajo que tengo actualmente porque me permite cubrir mis gastos porque es una fuente de satisfacción para mí porque puedo interactuar con más personas tener amigos porque es una manera de permitirme desarrollar como persona y aplicar mis aptitudes y mis habilidades bueno y vas a escribir todas las razones a cada bendición para que podamos completar el ejercicio y después de terminar la frase con las razones por las cuales estás agradecido vas a terminar la frase con la palabra gracias tres veces entonces vas a decir gracias 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 en resumidas cuentas cada bendición quedaría de la siguiente manera estoy agradecido ahora que estoy en compañía de mis hijos porque puedo compartir con ellos porque puedo sentirme cerca de ellos porque puedo ser parte de sus vidas gracias 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 y lo que vas a hacer después de que escribas todas estas 10 frases es que vas a leerlas en voz alta y al finalizar cuando decimos la palabra gracias tres veces el objetivo es que puedas realmente generar estos sentimientos de gratitud con la máxima intensidad posible ese es básicamente el ejercicio que haremos el día de hoy como te darás cuenta pues es muy sencillo probablemente ya lo habías hecho pero como te digo es parte de este reto de acostumbrar a tu cerebro a tu sistema cada una de tus células agradecer continuamente dice ronda que en la medida en que tú de manera inconsciente generes ese hábito de todo el tiempo estar agradeciendo vas a empezar a ver realmente la magia del agradecimiento en tu vida y vas a empezar a transformar tu vida y como te decía atraer todo ese montón de cosas que tú dices que quieres pero que hasta el momento no has logrado bien entonces a grandes rasgos este es el ejercicio del día de hoy entonces ya para resumir como te decía paso uno vas a conseguir una libreta una agenda o un lugar que se va a convertir literalmente como hacía Oprah Winfrey en tu diario de gratitud el segundo paso es que vas a escribir 10 bendiciones como te expliqué que las escribieras en ese diario de gratitud 10 cosas por las cuales estás muy agradecido el tercer paso es que vas a terminar cada una de esas frases con la palabra gracias tres veces gracias 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 y el cuarto paso básicamente es que vas a leer esa lista en voz alta y mientras la lees vas a crear esos sentimientos de agradecimiento con la máxima intensidad posible básicamente ese es el ejercicio del día número uno es muy importante que lo apliques de esa manera y yo te prometo que si sigues los pasos de esta manera que si haces cada uno de estos poderosos ejercicios y los aplicas de la manera que ronda nos pide hacerlos literalmente tu vida va a empezar a transformarse con el poder del agradecimiento bien una cosa quiero recomendarles es que en ocasiones te voy a pedir que no solo hagas el ejercicio del día sino que revises el video del ejercicio del día siguiente porque en ocasiones tienes que preparar algo tienes que hacer algo previo para que puedas comenzar el siguiente día realizando el ejercicio en este caso te voy a pedir por ejemplo que vayas y revises el video del día número 2 porque te voy a pedir que prepares algo muy poderoso que en esta ocasión se llama tu piedra mágica de gratitud y es el ejercicio que vamos a trabajar el día número 2 algo importante que tengo que decirte antes de finalizar este video es que si tú deseas recibir un recordatorio diario es decir que puedas recibir un mensaje a tu correo electrónico avisándote cada día diciéndote cuál es el ejercicio del día adecuado a ti según la secuencia de días que tú llevas entonces te voy a pedir que en la parte inferior de este video vas a encontrar un enlace donde vas a poder inscribirte y recibir estos recordatorios diarios para mí es un gusto haberte acompañado en este primer ejercicio de este poderoso reto de cómo cambiar tu vida con el poder del agradecimiento te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en el día 2 de este poderoso proceso